Tyrion 2. Vientos de invierno. Este capítulo se ubica cronológicamente después del segundo de Barristan Selmy. El capítulo comienza con Tyrion en el campamento de los Segundos Hijos, preparándose para la batalla de Mirim. Recordemos que los mercenarios están al servicio de Junkai. Está amaneciendo y a las afueras de la ciudad la tensión es alta mientras se oyen los sonidos de la guerra. Continúa la batalla en tierra mientras siguen disparando cadáveres en las catapultas, los barcos de guerra chocando en la bahía de los esclavos, y los dragones Viserion y Rhaegal surcan los cielos creando el caos. El enano ve a una columna de hombres montados que portaban los estandartes de los Hijos del Viento, destacándose detrás de la catapulta conocida como la Bruja. Todo esto lleva a Tyrion a recordar su primera batalla en el Forca Verde y la Batalla de Laguas Negras. Y también a su amante, Sey. Reflexiona sobre su traición, y como a pesar de no ser un guerrero, siempre se encuentra de nuevo en medio de una batalla. De regreso en su tienda, encuentra a Penny, quien lleva puesta una armadura. Ella lo ayuda a sí mismo a ponerse la suya. En esos momentos, Tyrion piensa que los segundos hijos están preparándose para cambiar de bando otra vez, aunque no está muy seguro. Ambos discuten sobre Cersei, la estrategia para la próxima batalla, y Tyrion recuerda a su padre. La conversación termina con un inesperado beso de Penny a Lannister, quien se queda sin palabras y cambia rápidamente la conversación. Entonces vuelve a pensar en Sey, pero los gritos de afuera llaman su atención. Los dragones continúan desatados por toda la zona quemando y devorando cadáveres. En ese momento llega un mensajero que venía de parte del comandante supremo de los yunkios, Corsak Soeras. Pide que Ben Plum lleve a sus hombres a la bahía donde los barcos están siendo atacados por los hombres del hierro, pero como Ben Plum estaba reunido con la niña general, los segundos hijos desoyen sus palabras y el mensajero se va furioso. Cuando Ben finalmente vuelve, reúne a sus sargentos, así como a Tyrion y Cer Joramormon, para informarles del transcurso de la batalla, la cual estaba ganando el bando miriense al mando de Barristan Selmy. Mientras discutían, llega otro mensajero de Yunkai, esta vez en nombre de Morgas o Cersei, el nuevo comandante supremo, ya que les informa de la muerte de Gorsak y del cambio de bando de los hijos del viento, los otros mercenarios antiguamente aliados de Yunkai. Este hecho hace cambiar de opinión a Ben Plum, y Cer Jorah acaba asesinando al mensajero, que se había percatado que Tyrion era un esclavo huido, y finalmente los segundos hijos deciden apoyar el bando de Daenerys Targaryen, alegando que todo había sido parte de un plan. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Vemos que las tornas de la guerra de Mirin han cambiado de forma interesante. Ahora los mercenarios, tanto los hijos del viento como los segundos hijos, han cambiado de bando y prestado su apoyo al Daenerys, aún sin saber si sigue con vida, lo que determinaría la victoria definitiva de Mirin sobre Yunkai. Por otra parte, vemos que los hijos del hierro, comandados por Victarion Greyjoy, también apoyan a la reina Targaryen y acudieron al rescate como en el capítulo de Barristan. ¿Cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos? Si te gustó el video recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte de próximos videos. Y nos veremos cuando los dragones vuelvan a danzar.